Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. La activista comunista Paulina García fue invitada al programa Todo va a estar bien en el canal VIAX, conducido por el también activista comunista Eduardo de la Iglesia. Durante la entrevista, de la Iglesia le hizo varias preguntas incisivas sobre política, revelando que García vive en un mundo ideologizado y alejado del sentido común. Al ser cuestionada sobre sus opiniones políticas, García expresó su admiración por la vocera Camila Vallejo, a pesar de su gestión cuestionada, la ministra del Trabajo Yanete Jara, ignorando su incapacidad para manejar el desempleo, y la ministra Carolina Toa, a quien incluso consideró como una buena candidata presidencial, obviando su historial de corrupción y protección a delincuentes. García también criticó sin fundamentos al presidente argentino Javier Miley, calificándolo de guasón, a pesar de su exitoso mandato. La entrevista dejó a García humillada y en ridículo por apoyar al gabinete más nefasto de la historia de Chile, mientras critica a uno de los mejores presidentes de Argentina. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Me gusta la Yanete Jara. Para el presidente, para la futura presidenta. ¿A mí? Sí. La carola. ¿Qué le pasó? No, para el juegueva. Para el juegueva, pero yo. ¿Qué te parece la figura del presidente Tazandín? Me parece súper peligrosa. El punto de mi ley es que es un guasón, ¿no? O sea, mira esa cara. ¿What? ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? ¿La ministra Vallejo y el ministro Cordero son sus favoritos? Ya hablando en la arena directamente de política, no para matar a nadie. Sí, entre otros. Entre otros. Tengo varios favoritos. ¿Qué otro le gusta? Me gusta la Yanete Jara. ¿La ministra del trabajo? Del trabajo. Me gusta mucho. Me gusta mucho cómo se maneja ella y manteniendo siempre un lugar muy de mujer, ¿no? Las encuentro sólidas. Me gusta la Carola Toá. Perfecto. O sea, uy, me golpeé el micrófono. Encuentro que hay también ahí una inteligencia y una asertividad y una sensatez y un llamado constante a la sensatez que me combina muy bien con Cordero. ¿Tú crees que de esas tres, Cordero, Jara, Vallejo, podría salir la próxima presidenciable? Perdón, incluía Toá. ¿Toá, Vallejo, Jara? Uy, sería hermoso esa triada. ¿Cuál te gusta más para la presidenta? ¿Para futura presidenta? ¿A mí? Sí. La Carola. La Carola Toá. Sí. Mira, ministra del interior. Sí. ¿Y le doy opciones? Sí. Sí. Mira, mira. ¿Vogaremos para que...? ¿Vas a trabajar por aquello? Trabajaría por aquello. Trabajarías por aquello. Sí. ¿Esto ya se está empezando a cimentar? ¿Viene de antes o están haciendo nuestra conversación? ¿Mi trabajo? No, no. Lo de la... Bueno, la Toá es Vox Populi, ¿no? Pero yo no estoy metida en ninguna... ¿No te han llamado todavía para trabajar? No, no. ¿Pero si te llamaran, ahí estarías? Por supuesto. Perfecto. Sí. Entiendo lo del orden. Entiendo lo de la seguridad. Porque también se mató a diestra y siniestra a muchos ladrones y muchos delincuentes. Simplemente porque eran delincuentes, ¿no? Que creo que mucha gente de ese pensamiento piensa que lo que hay que hacer con los delincuentes es matarlos de una vez. Y claro, entiendo esa mirada, pero resulta que el bien y el mal ocupan la tierra y no por matar gente que delinque es que vas a eliminar el mal. O sea, hay que convivir de otra manera y sin duda que la democracia es todavía la alternativa, el formato político que tenemos para poder entendernos los unos con los otros. Y podemos entendernos. Y entender que las instituciones que hay son para que funcione y podemos hacer que funcione a pesar de la corrupción. ¿Tarín o el presidente Milley? ¿Qué te parece la figura del presidente Transandino? Me parece súper peligrosa. Porque es lo que ha logrado la dictadura. Se despolitizó a las personas, a la sociedad. Y creo que ese ha sido el daño más grande que hicieron las dictaduras en Latinoamérica. Y Milley una respuesta a eso. ¿En Chile aprenderemos a la distancia de la realidad argentina? ¿O vamos para allá y podría aparecer un Milley? Yo espero que sí, porque el asunto de Milley es que es un guasón. O sea, mira esa cara. Ese es un guasón diciendo, lo hago lo que quiero y a mi manera, en my way, ¿me entiendes? Y eso es peligroso porque no está dispuesto a negociar. Lo vilipendiada que está la palabra negociar. Cuando es la única manera que tenemos las personas de entendernos cuando nuestras posiciones son diferentes. Y yo entiendo que tengamos posiciones diferentes. ¿Por qué tengo que ser igual a mi vecino? No, no soy igual. Y él tiene su manera de vivir y yo tengo mi manera de vivir. Y lo único que hacemos es conversar. Lo único que nos puede unir es que haya una conversación de seres humanos y que podamos pedirnos disculpas, podamos hablar sin ofendernos y aclarar que hay límites que rompen el deseo y eso hay que respetarlo. Porque tu límite no es igual al mío, entonces también hay que reconocer eso. ¿Cómo lo hacemos si no conversamos? No estoy segura que Milley ni nadie de ultraderecha tenga ganas de conversar. Durante la conversación, Paulina García mostró su desconexión de la realidad política al elogiar a figuras que han tenido un desempeño cuestionable. García alabó a Camila Vallejo, cuya gestión ha sido ampliamente criticada, y a Janet Ejara, sin reconocer el grave problema de desempleo que enfrenta el país. Además, García expresó su deseo de ver a Carolina Toa como presidenta, ignorando su implicación en la malversación de fondos y la protección a delincuentes. Estas declaraciones reflejan un sesgo ideológico profundo y una falta de análisis crítico sobre la situación real del país. Cuando de la iglesia le preguntó sobre Javier Milley, García lo descalificó sin argumentos válidos, mostrando un desconocimiento sobre el éxito del mandatario en sus primeros meses de gestión en Argentina. Esta falta de coherencia y racionalidad en sus respuestas dejó a García en una posición ridícula. El intercambio también puso en evidencia el contraste entre el apoyo ciego de Paulina García al gabinete chileno y su crítica infundada a Javier Milley. Mientras defendía a políticos chilenos con serios cuestionamientos en su gestión y moralidad, García no dudó en atacar a Milley, quien ha demostrado eficiencia y responsabilidad en su mandato. Esta postura no solo evidenció la parcialidad de García, sino que también resaltó su incapacidad para reconocer y valorar la buena gobernanza cuando proviene de un espectro ideológico diferente. La entrevista expuso a García como una figura incapaz de sostener una discusión política basada en hechos y lógica, en lugar de ideologías y prejuicios. En conclusión, la participación de Paulina García en Todo va a estar bien dejó en claro su sesgo ideológico y su desconexión con la realidad política y social. García fue humillada y quedó en ridículo al defender a un gabinete ampliamente considerado como uno de los más nefastos en la historia de Chile. Mientras criticaba sin fundamento al exitoso presidente argentino Javier Milley, este episodio subraya la necesidad de un análisis político más equilibrado y basado en hechos, alejándose de las posiciones ideológicas extremas que solo contribuyen a la polarización y desinformación. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¡Suscríbete al canal! Gracias por formar parte de nuestra comunidad.